Juntos cantemos a uno, y con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, pero un hilo en la liberanza. El Papa Francisco también ha producido diferentes escritos, Meditaciones para Religiosos en 1982, Ponerse la Patria al Hombro en 2004, y La Nación por Construir en 2005, El Verdadero Poder es el Servicio en 2007, Mente Abierta, Corazón Creyente en 2012. Ya siendo Papa, escribió la encíclica Lumen Fidei, Luz de la Fe, el año 2013, la exhortación apostólica Evangelii Daudium, La Alegría del Evangelio, y la encíclica Laudato Si en 2015. También la exhortación apostólica Post-Sinodal, Amoris Laetitia, La Alegría del Amor, en el año 2016. Y no menos importante la constitución apostólica Bultum Dei Cuarere, La Búsqueda del Rostro de Dios. Por la esperanza, Papa Francisco, el Perú es tu casa. La Búsqueda del Rostro de Dios.